En primer lugar, comunicarles que el colectivo Mujeres Así Somos dentro de su agenda, además de realizar el empoderamiento personal de la mujer, tenemos ya agendado de realizar un apoyo a las emprendedoras y a las que deseen ser emprendedoras, con el afán de que ellas se vayan desarrollando y puedan ser visibles sus emprendimientos. Tenemos una feria, la feria que dará realce a esto, es también con la presentación de un desfile de modas de indígenas, con la presencia de la reina, que es de la provincia. De antemano y antes de continuar con esta intervención, quiero hacer hincapié el agradecimiento al GAT municipal y a la mesa de género, puesto que sin el apoyo de esta institución no se haya podido realizar este evento, como también a otras instituciones auspiciantes que también lo han hecho, la Casa de la Cultura, la Universidad Técnica de Cotopaxi. Prácticamente la feria arrancó el día de hoy, gracias a la Ilustre Municipalidad del Cantón, la Tacunga, por el apoyo, estamos aquí prestos nuevamente para nuestro contingente y apoyar a la mujer, como decía Jackie. Nosotros necesitamos que la mujer produzca, que la mujer, como digo personalmente, la mujer es gerente de nuestras vidas. Así que el apoyo para ellos y en sí, la Fundación está apoyando este trabajo. Hoy a las dos de la tarde tenemos una capacitación para todos los emprendedores inscritos y para todas aquellas personas que quieren participar aún de la feria, estamos ahí. El día de mañana se abre la feria al público a las nueve de la mañana, la logística estará desde horas de la madrugada, estará trabajando. A las nueve de la mañana no tenemos hora de cierre, tenemos la vitrina abierta para que todos ustedes participen de la feria. Se ha preparado un concurso de villancicos, se ha preparado música, se ha preparado danza, tenemos la Academia Zona Acústica, que está apoyando también a los emprendimientos y ella nos presentará un coro de Navidad y nos presentará un grupo de música. El día de mañana tenemos la presentación del grupo de danza Virgen del Volcán, que nos va a confirmar ahora a las cuatro de la tarde para hacer la presentación. La organización está a cargo del conglomerado Mujeres Así Somos, nosotros somos de la parte logística, estamos apoyando al conglomerado. El día de mañana se realizará la feria en la plazoleta de Santo Domingo, tenemos una inauguración a la cual les invitamos a toda la prensa a las 11 de la mañana y tenemos inscritos 50 emprendedores con diferentes productos. Los emprendedores son de aquí de la provincia de Cotopaxi, tenemos algunos que vienen de Quito, tenemos, gracias a la colaboración del gobierno provincial, tenemos y al municipio de La Tacunga, tenemos la participación del gobierno provincial de Manaví, que vienen a presentar también sus emprendimientos. Salcedo, Pujilí, La Tacunga. ¿Es la comunidad? La fundación es la segunda vez que organiza ya una feria, el año anterior estuvimos por fiestas de La Tacunga organizando, esta es la primera vez que estamos apoyando al conglomerado de mujeres Así Somos. Nosotros calculamos de entre 500 a 1.000 visitantes. ¿Cuál es la temática que me sigue en la feria? La feria es apoyar a los emprendimientos y sobre todo a las mujeres. Dentro de todo esto hemos preparado, la fundación siempre se ha caracterizado por presentar una feria diferente en lo que es el tema artístico, el tema de concursos dentro de feria para los participantes como para los emprendedores. Tenemos gastronomía, tenemos artesanía de La Victoria, tenemos manualidades en Fomix de Salcedo y así. ¿Algunos productos? Bueno, esta es una primera feria que hacemos visibles, como dije al comienzo, con el apoyo de nosotras, que no solamente se ha quedado en el empoderamiento personal, que es lo más importante para que la mujer pueda salir. Lo hemos hecho, hoy queremos hacer visible esta primera feria para nosotros, es la primera feria de emprendimiento. Con todas las capacitaciones que se ha hecho, es que hemos podido lograr que la mujer se empodere con una metodología de aprender para hacer. Así es, tenemos mucha acogida, realmente la acogida, no solamente acogida de la ciudadanía en el sentido de mujeres, sino también de los varones. ¿Por qué? Porque el objetivo de Mujeres Así Somos es llegar a la sensibilidad, no solamente de la mujer, sino a una familia que sea unida y que se rescate esos valores, el valor al respeto a la familia, el respeto a los padres y el respeto a sí mismos. Como emprendedora quiero hacerles una cordial invitación para que nos acompañen en la feria que estamos organizando y que nos visiten y nos hagan gasto por los productos que nosotros tenemos, ya que esa es la forma que nosotros tenemos para solventar nuestras necesidades. Y agradecerle también al grupo Mujeres Así Somos.